Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda delante Es mejor que estarse inquieto, es mejor que ser un vigilante Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos Ya no quiero criticar, solo quiero ver al enfermero Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos No quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero Dame un poquito de amor, no quiero un toco Quiero algo de razón, no quiero locos Apaga el televisor si lo que te gusta es gritar Y se enchufa el cable del parlante El silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delirante Me gustaban las canciones de amor Me gustaban esos raros peinados nuevos De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero No quiero tener acción, no quiero Adam Oh, 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 oh